¿Qué es la primera vez que subo en un escenario para My Barrio? También a vosotros porque nos ha llevado el viento y que nos estés tomando una caña por ahí y estar con nosotros. Así que mi nombre es Hortense, Hortense en francés, Hortense para los hispanohablantes. Soy la cara no visible de My Barrio porque básicamente no me pongo en el escenario yo porque al final es un proyecto de diseñadores y el punto de foco es otro. Entonces ahora me hace también gracia porque cuando empecé el proyecto con My Barrio fui a Barcelona Activa para que un poco cursos y tal para entender un poco cómo podía presentar el proyecto y estas cosas y nos aprendían el elevator pitch y el elevator pitch son 60 segundos y aquí tengo como 45 segundos. Era la peor alumna, me costaba un montón y así que espero sobre todo que sea interactivo. Si puede ser que me hagáis preguntas o estas cosas sería súper chulo. La primera parte básicamente voy a explicar por qué me animé a emprender este proyecto, el cómo y el por qué y la otra parte será de lo que he podido ver de mi punto de vista qué es lo que tiene que tener una marca de diseño emergente para tener salida y pretender al éxito pero desde mi humilde punto de vista de los diseñadores que he podido ver aquí. Entonces lo que voy a hacer para calentarnos un poco y para conoceros mejor es preguntar que los que conozcan My Barrio, o sea, es más al contrario, os ponéis todos de pie en la sala para calentarnos un poco y despertarnos. Vale, entonces ahora, de hecho, que sepáis que no os veo con la luz que hay, pero bueno. Quería preguntar que la gente que no conoce My Barrio se quede de pie, o sea, que la que sabe que es My Barrio se siente. Para tener un poco una idea. Vale, más o menos la mitad. Y de los que están de pie, los que no tenéis Instagram, os sentáis. Los que no tienen Instagram se sientan o que no siguen las redes sociales. Ah, bueno, al final casi todo el mundo tiene Instagram. Entonces lo que os propongo es que miréis un poco lo que hay en My Barrio en Instagram porque My Barrio nació así, sin nada y con una cuenta de Instagram, básicamente. Ahora, sentaros de vuelta y os voy a preguntar quién en la sala se considera un creativo, como un diseñador o un interiorista, un fotógrafo. Estos se levantan. Se levantan de nuevo. ¿Quién se considera un creativo? Vale, también casi todo el mundo. Genial. Y ahora, se quedan de pie los que han emprendido un proyecto. Los que han hecho, da igual que sea empresarial o una asociación o algo así, que se queden de pie. Vale, entonces, esto me hace mucha ilusión también porque van a compartir también lo que es empezar un negocio desde cero, empezar un proyecto a raíz de nada. Así que, muchas gracias. Vale, entonces, esta soy yo. Os cuento un poco de dónde vengo y por qué creé My Barrio. Trabajé unos 10 años en la moda. Vamos a decir, empecé en marcas de lujo como asistente en compras y estas cosas, en marcas como Chanel, Le Bon Marché como compradora de marcas de moda y siempre hacía como una selección de marcas y de producto para otros. Vamos a decirlo así. Y poco a poco, a raíz de esto, me fui a la fast fashion, que digamos, al dark side de la moda. Porque, como tengo una formación más de business, empresariales, pues era una zona en la cual podía tener un poco más de poder de decisión que en el lujo. En el lujo manda más el diseñador y en la fast fashion pues manda más el comercial y el dinero, que digamos. Y entonces quise ver un poco también esa parte. Entonces tengo como una trayectoria, eso, del lujo a la fast fashion. Entonces trabajé también para Zara y Massimo Dutti, unos cuatro años en Zara, en La Coruña, y Massimo Dutti que me trajo aquí básicamente. Pero yo ya estaba con unas ganas, un poco como Lara que comentaba, de emprender un proyecto que totalmente con valores afines, un poco la crisis de los 30, o no sé, yo tengo ahora 36. Y entonces era como, prefiero una vez en mi vida hacer algo que me anime desde dentro que dar esa oportunidad una vez. Entonces el proyecto de My Barrio nace de esta manera. He puesto un poco ese slogan de Think Local Act Global porque se ha machacado mucho, pero en realidad es muy interesante porque en una época eran las grandes marcas como McDonald's o estas marcas que se adaptaban a un mercado, pero para My Barrio es como un poco el opuesto. Es como marcas pequeñas locales pueden llegar a cambiar también el mundo o cómo poder actuar de forma local, pero teniendo una repercusión internacional y cada uno en su ciudad. Vamos a decirlo así. También se podrían invertir las palabras diciendo Think Global Act Local, que vendría a ser un poco el concepto de My Barrio. De hecho, para empezar, lo que quería era enseñar un vídeo de lo que es My Barrio hoy más visible, que se ven que son los eventos efímeros pop-ups que reúnen una selección muy cuidada de diseñadores y creativos de 360 de la ciudad donde estamos. En este caso, Barcelona, porque es donde empecé hace tres años. Entonces es interesante porque también es un proyecto con pocos medios que tiene una repercusión grande en el sentido que llega, yo creo, al corazón de la gente. Es mi interpretación, como se nota que hay detrás un cuidado y un mimo, tanto de la parte de la organización como de la parte de cada uno que participa. Es una gran familia. Pero bueno, ahora os dejo mirarlo y también me encantaría que me compartís un poco vuestros sentimientos al verlo. Así que, ¿vídeo? ¡Decídeme, mi vida! ¡A cuándo, mi amor! Gracias por ver el video 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 potente hoy al nivel de diseño y lifestyle de la ciudad. Y así es. Y entonces ahí vinieron Hey Studio, 6&5, que es un estudio de 3D, motion, arquitectos como mesura. Y esto trajo como una parte muy interesante al proyecto en su globalidad porque no solo era el hecho de ir a un evento e ir a comprar algo, sino que también vivir y experimentar de la misma manera que estoy yo aquí ahora, pues poder escuchar y aporta. Porque al final entre interiorismo y arte hay mucho vínculo, y arte y moda, etc. Entonces al final estos eventos se convierten en un espacio donde estar y de relaciones públicas y esas cosas. Y un buen sitio también para escaparate, para lanzar una marca al mercado, estas cosas. Al final con tanto online hace falta un punto de encuentro, con mimo, cuidado y cercanía. Para mí es como lo que veía interesante de desarrollar. Continúo diciendo que no dudéis en interrumpirme, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta. Entonces en total se han hecho 11 eventos hasta ahora en unos 3 años en diferentes sitios muy únicos de la ciudad. Empezando en Casa Gracia. Casa Gracia es un hotel hostal del Paseo de Gracia. Y ahí me vuelvo a acordar que no tenía ni casi una cuenta de Instagram, igual 50 followers o algo así. Vine con mi proyecto todo fresco. Y ellos apostaron por ello. También recuerdo que en este premio de edición había la diseñadora Paloma Wool, o Naguisa, o bueno, gente muy interesante que se subió al carro enseguida. Y esto hace que My Barrio sea una comunidad de diseñadores. Y eso es su fuerza. Porque cada uno trae su gente. Y entonces hay muchos vínculos. Y al final y al cabo, en dos segundos, no digo que toda la ciudad sabe, pero en realidad hay esto. Y luego lo de ser constante y renovarse y mejorarse para que siempre hayan ganas de volver, tanto como asistente, como diseñador o lo que sea. Y luego, bueno, eso, el Hotel Brumel, en Poblasec. También hay toda esta parte que es muy difícil negociar, los espacios y tal, y sobre todo cuando nunca habían hecho eventos ahí. Y luego ya a raíz de esto continuaron. Bueno, y luego Poblenó, Soho House dos veces, Redfish de la Barceloneta, el Margot House, que es un hotel boutique del Paseo de Gracia, Bornai, Casa Gracia otra vez, Soho House otra vez, y el final, que ya os enseñaré un vídeo, es en el recinto modernista de San Pau. Esto fue una auténtica maravilla y fue para Navidades pasado. Esca mezcla entre un sitio emblemático y diseñadores emergentes, fue muy interesante. Entonces, en el My Barrio es la parte de la feria de proyectos, diría así, porque también un interiorista puede ir ahí y presentar su servicio como un diseñador, básicamente. Y ahí he puesto unos ejemplos de marcas que han participado, de Barcelona, Palomabú, Lavautarian, Olen, Naguisa, Mamita, Fork. No sé si conocéis algunas de estas aquí. ¿Sí? Todo el mundo, bueno, sí, porque al final son bastante grandes. Y no, os he puesto un poco las más famosas, pero pueden haber desde muy, muy grandes a muy, muy pequeñas. De hecho, tengo una anécdota interesante, que es que una diseñadora una vez me dice, sí, sí, yo te aseguro, tengo un superproducto, ta, ta, ta. Digo, sin Instagram, sin nada, me va a costar muchísimo poder juzgar. Y digo, no tienes ni un panel de inspiración, envíame algo. Y el panel de inspiración me pareció súper bonito. Y aposté por ella y al final sacó una colección preciosa. Y fue genial. Entonces, es como, a veces no es tanto tener todo hecho, sino con unas imágenes y viendo un poco la dirección de arte que tiene, se puede intuir la calidad del proyecto. También My Barrio tiene un estilo muy, no definido, pero tiene un sello, vamos a decir así, como de imágenes y tal. Bueno, ¿puedo preguntar a alguien cómo voy de tiempo? ¿Cinco minutos? ¡Madre mía! Pues os paso bastante rápido, ¿vale? Esto es lo que es la galería de arte, un poco en otro escenario donde tú podías comprar todas estas piezas. Esto fue en la galería H2O, las charlas que os conté. También añadimos lo que es el workshop. Básicamente, el hacer con las manos también añadía muchísimo al proyecto. Las performances musicales y estas cosas. La tienda My Barrio. La identidad, que es muy importante porque se sigue viendo en todos los eventos y al final es bastante reconocible un cartel de evento por los colores y las plantas y estas cosas. La shop online, que lleva un año y medio así, gracias a un súper programador que está aquí. Y esto fue una anécdota de las cosas muy difíciles cuando uno emprende. Es que el anterior desarrollador básicamente me plantó, perdí seis meses. Es muy difícil sacar adelante todo esto. En realidad lo hablo así, pero es como dedicación día y noche. Es muy duro. Detrás de todo esto hay muchas etapas. Y la parte del blog que añade a toda la tienda, hablamos de espacios, de sitios, de gente, editoriales de moda. Aquí hay una Nia, que es una gran directora de arte, que ha hecho una de las editoriales de My Barrio. Precioso ojo. Y básicamente para mí lo que tiene que tener una marca emergente de las que yo veo que ha ido a éxito he hecho como estos diez tips que pueden ser interesantes. La primera, de cierta manera, es la financiación. De alguna manera tienes que tener riendas, economías propias o apoyos, mentores. Sin esto, yo diría como la base. Luego, diferenciarte, tener tu propia identidad, ser fiel a tu ADN y ser constante en tu manera de comunicar. Innovar, innovar todo el rato. Saber comunicar, el storytelling que cuentas alrededor de tu persona o de tu marca. Saber venderse, que al final creo que hoy en día todo es venta, de cierta manera. A veces uno dice, la venta es sucio y no sé qué, pero al final todo que sea servicio, producto, es saber venderse. Veo la cercanía, la emoción, la pasión, la accesibilidad. Lo he puesto todo en la misma categoría. Ser selectivo, con quién trabajas, no aceptar todo. Controlar, los cuatro P son estas cosas que se aprende, que son producto, product, place, promotion. No recuerdo el cuarto, pero es como este control hace que puedes ir adelante y transmitir calidad. A veces te ves proyectos con productos mínimamente, no tan de buena calidad, pero la transmiten. Entonces, como que ayuda. Ejemplos, de los cuales paso ahora porque no hay tiempo, pero para mí de casos de éxito de Barcelona. Justamente ella creo que tiene exactamente las millones de personas a su alrededor para llegar a donde está. Fotógrafos, directores de arte, músicos. Todo esto hace que el combo funcione muy bien. Matagalán. ¿Conocéis Matagalán? También es muy fiel a su imagen, muy fiel a su dirección de arte y tal. Pues acabo aquí. Os paso los ejemplos que tenía. Y un poco lo mismo, que tienen en común amigos creativos, una cuenta de Instagram bien pensada, coherencia de la comunicación. Utilizan todos los artes para expresarse. Una historia que contar. Y mis cinco recomendaciones personales son que no tengáis, si emprendéis, tener una ambición de grande. De verdad, no tener miedo, si ir a por todas, no poneros ningún filtro a vosotros mismos. Seguir vuestro instinto. Por el final el instinto está aquí y no está aquí. Y esto, las veces que he escuchado aquí ha ido y las veces que no, pues no ha ido. La empatía con lo que te rodea y el trabajo a dos mil por ciento. Puse cien, pero en realidad son dos mil. Además de que, bueno, esto, nos vemos en Madrid para los que puedan ir. Y eso va a ser un gran reto porque a distancia va a ser complicado, pero súper bien. Y termino con una última anécdota, que es que en julio de este año había cuatro años sin tomarme vacaciones desconectadas. Necesitaba parar con el proyecto algún momento, respirar, tomar distancia y tal. Decidí cerrar las redes sociales. Lo publiqué. Dije, en el mes de agosto no publicaremos nada, la venta online no habrá, ta, ta, ta. Porque esto sí que es un proyecto emergente. De My Barrio es otro diseñador más que todos estos. Están en el mismo, entonces, pero era como una salud mental. Y he decidido hacer el Camino de Santiago sin nada, desconectando. Ha hecho un bien increíble, ha vuelto a conectar con estar fuera de todo esto. Y muy interesante. Y aprendí una cosa que son los cuatro acuerdos toltecas. ¿Alguien conoce? Es muy interesante porque con esto vais al fin del mundo, me parece. Que es como que no te tomarás nada personal. Si alguien te dice algo, ¿entendéis? Como no me tomarás nada personal. No haré suposiciones. Porque no sé vosotros, pero como en la cabeza, uy, este pensará esto si hago esto, ta, ta, ta. Ya sea con relaciones amorosas o de business, ayuda mucho. Haré siempre lo mejor que puedo. Entonces no te puedes reprochar nada si te critican, ta, ta, ta. Tú has hecho todo lo que podías. Y luego que lo que digas siempre sea real. No falsifiques. Di lo que sientes. Todas estas cosas. Y con esto podéis ir hasta el fin del mundo. Y acabaré con esto. Gracias. 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 Gracias.